Hola a todos, soy Mau Rosales ¡Holi! Yo soy Lai Ah, hijo, ¿desde cuándo Lai tiene la voz tan ronca tú? Es por el calor ¡Ajá, el calor! Es por mucho calor ¡Oh, el calor! Aparte que tengo unas anginas y una comisión en la garganta Bueno, con lo que estoy diciendo, yo soy Mau Rosales y... ¿Quién es? ¡Soy Shaggy! ¡Digo Scooby-Doo! Bueno, vamos a jugar con Scooby-Doo ¡No, yo no soy Shaggy! ¡Vamos, Mau! ¡Andale! ¿Vas a jugar Overwatch con Rod? ¿Con Rod? Aunque diga que es Shaggy ¡Con una Scooby-Doo! ¡Con una Scooby-Doo! Ok, ya, que si no me voy a ir a la semana de Rod Sí Bueno, vas a... ¿Qué es lo que pasa con Blood Metal? Vas a jugar con Rod Overwatch una que otra partidita Ya que... ¿Tú dónde, Yabu? ¿Por qué? No, no sé Ok, ya que está el fin de semana gratis de Overwatch Y vamos a jugar con Rod porque se lo agarró gratis Háganle, háganle spam para que lo compre ¿Eres? La verde ¡Ja, ja, ja, ja! Háganle, háganle mucho spam en su canal para que lo compre Bueno, vamos entrando de una vez a la partida Porque se tarda en costar partida Sabes que soy pobre, ¿verdad? No le hace No me deja Te compraste, te compraste para el Crown Ground Esa cosa Ahí, costaba 400 ¿Ahorita vale 400? Pues ya no tengo 400 Pues ahorrale Tienes Unos cuantos días ¡Ja, ja, ja! ¡Roba! ¡Ponte a robar! Ya saben, ya saben, chicos Un video cada hora para que me alcance Para comprar un juego de Overwatch ¡Ja, ja, ja! No, ni así me alcance No, capaz que no No, la neta no No Bueno, vamos a jugar Vamos a esperar a entrar a la partida Porque esto se puede tardar un rato ¡Efecto ardilla! ¡Ya! Que no va a haber efecto ardilla ¡Wow! Y va a haber un corte Va a haber un corte ¡Chist! Calladito Va a haber un corte Y en un rato regresamos Ya estamos de vuelta Ya está a punto de empezar la partida Y vamos a agarrar a... ¿Aquí vas a agarrar a Rod? ¡Ja, ja, ja! ¡Aprende ofende! Voy a intentar con... Con Symeta No, voy a... Voy a intentar con... Con este Con Zenyata Porque no van a escoger sanador Los estoy viendo Y no van a escoger un sanador Yo voy a intentar con este robot De cabello verde Robótica De cuatro patas Así se llama Es un nombre muy original Que yo sepa se llama Orisa Estás muy mal Ah Apenas llevas un día jugando Overwatch No sabes nada Ah, claro Tienes toda la razón Tienes toda la razón ¿Cómo se me ocurre Pensar que... Sí Que yo voy a saberme los nombres Te van a dar dislike por eso Ya, ya Sí Tienes toda la razón Yo siempre la tengo No, 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 no ¿Dónde vas a Orisa? Oigan Vénganse para acá Acá los ocupamos No en el punto Agrúpense aquí ¿Ese bastión ¿Qué demonios hace allá? No, no, no Se quedó atrás Bueno, ni modo El que se queda atrás Se pierde Se la pierde Vienen por el otro lado Yo la noté Retrocedan, muchachos No, no, no No se vayan para atrás No se vayan para atrás Tenemos que aguantar aquí Lo más posible Uno menos ¿Quién nos ocupa la sanación? Nadie Uh, hay una invisible por aquí ¿Una invisible? Eh, no Hay una en el segundo piso Yo sé quién es Es este Es este Ah, ¿por qué nos atraviesan los cristales? Déjenlo, déjenlo, déjenlo Ah, no, no lo dejen Que me mató No lo dejen No lo dejen Ay, ahora sí, ¿no? ¿Quién te entiende? ¿Y se vuela? Esa es para Y sí, sí vuela Ya me lo terminamos Ya me lo terminamos, compañeros Aguanten Aguanten Muerto uno Perfecto ¿De escudos? Tienes que ponerte el transportador Sí, me trae Nos flanquea Va hacia arriba, eh Va hacia arriba Torreta, torreta, torreta Torreta ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué me mataron? Oh, maldición Es que Bastion se fue Se puso arriba Ya voy para allá No, yo ni quiero No, no Ya ni vas a poder llegar Ya no vamos a llegar Eh, bueno Denle, 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 denle Igual Y no Ya, quédense aquí ¿Ah, qué te ha pasado? Vente, Rod Ya no vayas, ya no vayas Ya no vayas Que ya no No vamos a poder hacer nada Estoy aquí Hola, Rod Qué pex Ese Cubre Cubre a ese Bastion Por arriba, por arriba Oh, 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 oh Quédense 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 Oh, y me mataron a mí ¿Nos mataron a todos? Pues a mí sí Sí, pero no, no Por suerte no fue todo Eh, Sebastián Ese Bastion Se nos puso arriba Rod Rod Te sigo, te sigo, te sigo Personal no actualizado Le voy a poner el Orbe Y No Bueno Nos ganaron bastante fácil Es que Sebastián Ese Bastion se ubicaba bien La jugada de la partida Fíjate Y yo no subí Carve con Bastion ¿Qué? Nos hizo muerte Nos hizo muerte Quíntuple Ok Estamos de vuelta En otra partidita Porque ustedes lo pidieron O quizá no Pero 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 yo quise Yo quise Yo quise Este Rod quiso Ah Está mejor Rod me dijo ¿Cómo vas a perder una partida? Vas a subir una partida Perdida Y así de Pues sí Pero no Entonces Vamos a jugar Vamos a jugar Otra partidita A ver si en esta Si la ganamos A ver ¿Qué pasa? Eh Yo me voy con mi Oye Oye Tienes que volar Bueno Entonces Empezar Entonces ¿De dónde salimos? Detrás de ti Vamos a ir Nota que soy un noob ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vuela Farah Farah Vuela Farah Sé que puedo Volar Farah Farah Vuela Farah Maldita Farah Farah Vuela 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 Farah Uy ya los mataron a todos ¿Por qué pones una torreta aquí? ¿Por qué pones una torreta aquí? Tienes que ahí ¿Por qué pones una torreta aquí? ¿Por qué pones una torreta aquí? ¿Aquí tienes? Ah, ya, ya van por donde tienes. ¡Sáquense! Esta, esta fara no vuela. ¡Vamoooos! ¡Vamoooos! ¡Slanqué ante el otro lado! ¿Me están andando por el otro lado? Sí, 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 atrás, atrás, atrás. ¿Son muchos? No la veo, no la veo, no la veo, no la veo. ¡Corre! ¡Uy! ¡Me revivieron con esto! ¡Pero por qué! ¡Corre! ¡Corre! Oh, mataron a muchos. Ah, aquí debí de haber usado la ulti. ¡No! ¡No han revivirte! Solo a ti, claro. Solo a ti, claro. ¡Vamos equipo! ¡Vamos equipo! ¡Tomen esto! ¡Empecemos! ¡No! 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 ¡No están apuntando! ¡Alguien se puede aparecer! ¡Ah! ¡Vamos a perder! ¿Sabes qué? Voy a cambiar de curador, de sanador, de curador, de sanador y voy a agarrar a Zeniazza, voy a ayudar más con Zeniazza. Vamos, vamos, que nos ganan. ¿Lo hiciste tú, Rod? Eh, creo que sí. No. ¿Quién ganó? Ellos ganaron la ronda, falta una ronda más. Le están haciendo personal. Sí, le están haciendo personal, no nos quieren dejar ganar. Estoy cansado de esperar. Hay uno que desde un solo disparo los mate. No. Y no es un racotirador. No, solo un racotirador. Canzo, pero ya lo tienen ocupado. No me gusta perder el tiempo. Ella es sanadora y no mata de un disparo, eh. Se me tienen problemas y yo lo restaré. Cinco. De muy bien saber. Tres. Dos. Uno. Segunda ronda. ¡Vamos! Oriza. ¡Vamos! Tres de supervivencia óptima, manténganse de unir. Tres delir. Tres delir. Tres delir. ¡Ah, hijo! Quieren amando rápido. ¿Qué es eso? No me digas que está en un Reinhardt, está en un Reinhardt. ¿Y ese del martillo cuándo apareció? Lo cambiaron ahorita. La repetición es el sendero hacia la maestría. Mira, me trató como su trapo, soy una dama, respétame. Sí, de hecho. ¡Vamos, muérete! ¡Ese dragón, demonios! La aplicaron de nuevo, ¿verdad? ¡Sistemas al máximo! ¡Vamos! ¡Ya ganamos el punto! ¡Bien, bien, bien! ¡Nos apoderamos de él! ¡Voy para allá, voy para allá! ¡Ey, ey, ey! ¡De acuerdo! ¡He hasta ordepeñar el domino! ¡Es enserio! ¡Ese! ¡Ese! Reinhardt se mide muy a lo bestia. ¡Fue a rara! ¡A nada! ¡A dormirlo! ¡Cuando me venga a atacar! ¡A el martillo! y éste otra vez el martillo ese no eres tu? no no los dejen no, lo regué nooo, me equivoqué no va a ser tan fácil dejarme fuera de la batalla vamos a darle no quería esto pero animado por eso digo que me voy para atrás niatore no dragón no dragón no te mato arrímense al punto, métanse al punto nooo maldito franco hay franco tirador digo, del arco se salió ese tipo tenemos el punto, ese tipo se salió no tenemos uno más ya si no ganamos como nuestro ah, donde me caí ah, te caíste? si ya estoy de vuelta, me extrañaron? no gracias compañero todos dicen que no que no te extrañaron tranquila dicen que estás mejor ahí abajo necesito vida voy por vida voy por vida mucho mejor vamos a ganar vamos que no aguanto más no aguanto más no aguanto más no aguanto más donde está el tipo? donde está el tipo? en 16? ya lo vi ya lo vi ya lo ganamos 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 pero tienen uno menos ni modo ni modo ni modo se siente como un partido de toluca se siente como un partido de toluca? se siente como un partido de toluca dijiste? si no me gusta el futbol pero bueno tengo el estadio casi al lado mira hay cocina no me había quedado aquí que había cocina voy a prepararte unos platillos perfecto no arruines mi cocina a poco tienes el estadio a un lado? eh? a poco tienes el estadio a un lado? no bueno no casi casi pero pero cerca pero si como uno si lo tengo cerca no es enfadoso? no mas a veces como? osea si tomo camión llevo en 10 minutos oh no 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 me han matado ya tienen ya tienen ya ya tienen a los 6 no ni te voy a dejar por opinar ya tienen a los 6 y están matando a nuestra fara pero no vuela por eso la matan tan fácil ah no lo ganamos nosotros que lo ganamos que lo ganamos ah ya vi a bastion bastion esta escondido no 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 lo quitaron si no lo quitaron ahora todos somos soldados si necesitamos a un sanador pero quien esta contigo bueno déjale calo aqui y ya si no lo hago me pongo esto ok no lo hago jaja voy a asagar a Zenyata ¿Tenías Zenyats al principio? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no tenía Zenyats Tenía Junrat ¡Vamos, Rod! ¡Corre, Rod! ¡Voy, voy, voy, voy! Y allá en 46% Hay que hacerlo rápido ¡Vamos! ¡Me llegan detrás de la barrera! ¡Vamos! ¡No! ¡Tenemos que! ¡Corre! Tenemos que recuperar el punto, pero ya ¡Quiero mi victoria! ¡No, no, no! No quiero que llegue a 9% ¡Quiero ataque aquí! ¡Quiero ataque aquí! ¡Arron! ¡No, no, no, no! Vamos a matar a Bastion ¡Bastion muerto, eh! ¡Vale, activantes! ¡No se salgan del punto! ¡Aguanten todo lo que pagan ahí adentro! ¡La repetición es el Zenyats al principio! ¡Oh! ¡Nos ganaron! ¡Aguanten todo lo que pagan ahí adentro! ¡Demonios! ¡Jajaja! ¡Ni modo! ¡Ni modo! ¡Se pierde y se gana en esta vida! ¡La jugada de la partida! ¡La jugada de la partida! ¡Hansou! ¡El Hansou! ¡El Hansou del equipo contrario, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Te agarra a ti bien bonito! ¡Jajaja! ¡Este no era yo! ¡No! ¡Jajaja! ¡Ese se llama Rod Prime! ¡Yo soy Rod Destruction! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! ¡Jajaja! Bueno, ahora sí lo vamos a dejar aquí, porque ya... ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Así que... ¡Nomás abro mi cajita! No voy a hacer video esta vez de cajitas, así que... Voy a abrir la caja. ¡Abrí caja! ¿Qué nos ganamos? ¡Uh! ¡Suerte! 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 ¡Uh! ¡Un gesto de... ¡Simetra! ¡Uh! ¡Ah! ¡Pensé que iba a bailar! ¡Qué épico! ¡Nomás se quita una pelusa del brazo! Y bueno, vamos a dejar... ¡Eh! Algo es algo. ¡Ah, sí! Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Espero que les haya gustado el video en colaboración con Rod. ¡Simón, carna! Y... Eh... Pues... No olviden darle me gusta, comentar, compartir y suscribirse, pasarse también al canal de... Rod. Iba de decir al canal de like. ¡Ja, ja, ja! Al canal de Rod. También al canal de like que tiene de malo. ¡Bruto! Sí, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, sí, sí. Y nos vemos en un siguiente video. Bye. ¡Hasta la vista, baby! Bye. Bye.